¿Qué es la XX edición de la feria? Contamos con prácticamente el 85% de los expositores de otros años y agradecer el gran trabajo que han hecho mis compañeros también Darío y Manuel para llevar a cabo todo esto. Es una cita obligada para el sector, uno de los más importantes de España y a nivel económico la repercusión que puede tener tanto en turismo como en hostelería, el comercio de la zona y por supuesto nuestros productos. Cada edición nos intentamos superar y es complicado porque cuando ya llegas a un nivel y más cuando Guijuelo cuenta con una población de 6.000 habitantes, que parece mentira, pero que sea un referente a nivel nacional, creo que es para estar orgullosos todos. Este año sobre todo resaltar que tendremos unas 100 empresas expositoras en más de los 8.000 metros cuadrados, pero que sobre todo representan a más de 300 marcas a nivel internacional. Este año sobre todo hemos ampliado la parte del pabellón D, que hemos albergado como a 25 empresas expositoras y bueno, sobre todo de visitantes esperamos que sea la edición con más afluencia. Repiten, como ha dicho Sandra, en torno a un 85% de empresas y lo cierto es que incluso para esta ocasión hemos tenido muchas solicitudes y algunas empresas han quedado fuera porque ya el recinto es positivo, no podemos ampliarlo más, que es lo que nos gustaría. Yo creo que en primer lugar pues agradecer a los técnicos del ayuntamiento, a las personas de Darío y de Manuel y de mi compañera Sandra como concejala del área. Ha sido un trabajo creo que excelso y buenísimo la promoción que se ha hecho en las ferias de la FIC y creo que es de agradecer y como alcalde yo creo que no tengo palabras suficientes para decirle lo que representa la FIC para mí en estos cuatro años. Esa es la primera y la única de la legislatura y ellos lo sabían y el trabajo que le han dedicado a que todo salga bien creo que va a ser el reflejo de lo que va a ser esta FIC. Mi compañera Sandra me decía que 40.000 personas a lo mejor era una quimera, una opción complicada y yo estoy convencido, soy una persona optimista por naturaleza y estoy convencido de que este año con las ganas que tiene la gente, la propia industria, la industria cárnica de la FIC y lo que me traslada la gente, incluso el sector político esta misma mañana que está con gente en la diputación y demás, las ganas que hay de la FIC va a ser tremenda, las peticiones que tenemos para el día de la inauguración están siendo muchísimas, así que yo espero superar todas las expectativas y llegar a los 40.000 visitantes. Pues que Guijuelo es un pueblo hospitalario, que la FIC les va a sorprender, que les va a sorprender la organización y que vengan por supuesto, que juzguen por sí mismos y que no se dejen guiar por las fotos. Gracias.